Cineastas En el paraíso Y todo les empieza a salir mal Muy mal Y la película pues es un sueño que se convierte en una pesadilla digamos Toca temas importantes como el consumismo, el capitalismo desbordante También habla un poco de la neocolonización de México La película empieza cuando una transnacional americana compra un hotel mexicano Y lo que eso representa y en los personajes Y pues es un, si son personajes orgánicos atrapados en un espacio inorgánico En donde no puedes demostrar emociones reales, sobre todo emociones negativas Y estás prácticamente obligado a divertirte, a sonreír y a pasarlo bien Entonces por ahí viene como el conflicto dramático de los personajes Ok, el proceso de selección de actores para los personajes Se fue dando durante el guión, el proceso del guión O cuál fue tu proceso de selección Pues tardamos mucho tiempo en lo que escribimos el guión Hasta que pudimos concretar el presupuesto por la escala de la película Miguel Rodarte creo que fue el primero que Yo sí creo que empezamos a escribir este personaje Yo ya tenía a Miguel Rodarte en mente Es un actor con el que yo quería trabajar desde hace mucho Me parece fascinante Y después de acabar el guión pues fueron cayendo O sea, con muchos de estos actores tengo una relación de muchos años Cassandra Changherotti es amiga mía muy cercana Andrés Almeida, yo dirigí un videoclip de su grupo hace muchos años Y sé que son como los mejores actores de mi generación Entonces, pues sí, por ahí me acerqué Yo no estaba seguro si Cassandra era muy chavita todavía Para interpretar la mamá de un niño de 7, 8 años A Luis Gerardo conocí por medio de una obra de teatro Fui a ver una obra de teatro que se llamaba El incidente del perro a la medianoche Y me pareció fascinante, o sea, increíble Yo nunca había visto a Luis en nada Yo no sabía ni quién era Nunca había visto nosotros los nobles Y sin embargo vi como a este actor de 32 años Interpretando a un niño de 14 años Y te la crees, ¿no? Y entonces vi a este actor con una capacidad actoral extraordinaria En el escenario Y así se fue dando Luego Montserrat Marañón llegó también por Mi Ángel de la Guarda Es una de las mejores actrices que tenemos en México Y así, ¿no? Así se fue juntando este ensamble de grandes actores RJ Meade y Breaking Bad También, o sea, como que siento que la vida es así, ¿no? Te da lo que necesitas, ¿no? Ok, el alcance que ha tenido la película con los reconocimientos y todo ¿Tú lo esperabas al momento de...? O sea, al momento de escribir el guión Tú tenías una historia que contar ¿Pero tú esperabas el impacto de la historia? No No, digo, todos Si le preguntas a cualquier director Todos te van a decir eso Pero en mi caso es absolutamente real De hecho, yo estaba muy inseguro de la película Porque es una película que toma tantos riesgos Que a nivel narrativo, de estructura, de estético Un riesgo plástico, un riesgo conceptual, filosófico Tonal, atmosférico Entonces yo cuando estaba editando la película Estaba yo muy inseguro No sabía si iba a funcionar No sabíamos encontrar justo ese balance perfecto Entre esta comedia oscura con tintas de suspenso y horror Y demencia y paranoia y angustia y neurosis Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Hoffman, director de Tiempo Compartido Los invito a ver la película, por favor Amigos de Cineastas.mx Este 31 de agosto, viernes Este viernes de esta semana En salas de todo el país Vayan y consuman cine nacional De calidad Amén